El próximo sábado 27 de mayo, el reconocido médico y especialista José de Jesús Alonso González se prepara para liderar el esperado tercer simposio regional de medicina interna en el municipio de Aguachica. Este importante evento se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y contará con la participación de destacados profesionales a nivel nacional. Lo mejor de todo es que la entrada al simposio será totalmente gratuita. Además, los asistentes podrán obtener certificados de participación. El tercer simposio regional de medicina interna es un evento que se viene realizando ya hace algún tiempo gratuito para todo el personal de la salud, auxiliares de enfermería, enfermeras, jefes, médicos generales y médicos especialistas. ¿Qué buscamos con la realización de esto? Que haya una actualización médica permanente, que nuestros médicos generales, que nuestros auxiliares, que nuestras enfermeras jefes estén actualizados en los tratamientos de las enfermedades que más comúnmente llegan a los servicios de urgencia y que sabiendo qué hacer con ellas está la diferencia en minutos entre la vida y la muerte, muchas ocasiones en una persona. En esta oportunidad se contará con la presencia y conocimientos de grandes exponentes a nivel nacional que compartirán sus saberes en el área de la medicina. Viene el doctor Echeverría, que es un médico cardiólogo, es el jefe de la unidad de trasplante y insuficiencia cardíaca de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Viene el doctor Héctor Serrano, que es un médico especialista, un PhD en medicina tropical, viene a hablarnos de lepra. La doctora Nancy Vera, médico toxicólogo, nos va a hablar de intoxicación con órgano fosforado, a propósito de que ya tuvimos un caso masivo en la ciudad, y también médicos especialistas de Aguachica. El doctor Edgar Torres nos va a hablar de una enfermedad bastante, bastante delicada en los niños que se llama cetoacidosis diabética para aquellos niños que tienen diabetes. Y va a haber un taller de curaciones para las enfermeras y para las auxiliares, para que ellas también actualicen todo esto acerca de las curaciones. El simposio abordará diversos temas relacionados con la medicina interna, brindando a los participantes la oportunidad de actualizar sus conocimientos y compartir experiencias con expertos en el campo. Se espera una alta concurrencia de profesionales de la salud, estudiantes y público interesado en la temática. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Gracias. Gracias.